No soporto a los quejicas que se quejan por todo y los pesimistas y los que no ven el lado positivo de las cosas. Que no hablen, que esté todo el día callado, que todo le moleste, que todo sea una queja. Una persona apática, una persona siempre esté tirada, una persona que no tenga sangre en las venas. La personalidad que no soporto son las personas que te van soltando como una forma de ver las cosas y luego por detrás o bien hace lo contrario o piensa lo contrario. No soporto que me manden, que vayan de chulos, de prepotentes. No soporto a la gente egoísta, maleducada y con mal genio. Que sea cabezón y, por ejemplo, muchas veces tengo algún dificultad que no entiendo lo que me dice. No sé si me explica una vez y otra vez y se pere de paciencia pues mira vaya mamá conmigo. La gente marrullera que va, que le encantan los líos, no me va nada. Estoy cabreado, no soporto nada. Todo aquello que me roza, si yo estoy cabreado no lo soporto. Todavía la gente chula, prepotente. Chicas y chicos creo que se lo crean mucho, que son, que se crean que son muy, sabes que ellos son lo máximo que hay en el mundo, no me gusta. Los histéricos, la personalidad histérica es lo peor para mí. A una tía que se haga la chula, que no haya un motivo así gordo justificado. No soporto a una persona falsa y María Mandona, que me mande. No me gusta la gente superficial, no me gusta la gente machista, la gente homófoba, la gente racista, yo creo que lo que cualquiera.